Sobre este cuarto no vamos a dar bien la ubicación, para que no vaya a venir gente a destruirla, pero es uno de los cuartos que se utilizaban en los antiguos ranchos para guardar a las mujeres durante las épocas de la revolución. Ah, ¿las guardaban? Exactamente, cuando venían los revolucionarios. Entonces, se ve el piso muy asolvado, estamos muy cerca de una zona de peñas y de árboles, entonces se ha ido metiendo, pero estos eran cuartos mucho más profundos. Se nota la mano humana. Están exactamente en las paredes. Y hace mucho se encontraban todavía en los vestigios del aplanado que le metieron, que era de yeso. Uno de los tesoros de Tepozoatlán, que urge salvaguardar para evitar el saqueo. Se ve perfectamente bien la forma cuadrada de que esto fue excavado por seres humanos.